Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablándote sobre cómo personalizar tu Telegram. Ponle tu estilo a Telegram utilizando los mejores trucos. Y es por eso que te invito a ver el video hasta el final. Si eres de los usuarios que descargan una aplicación y no se adentra en los ajustes, te estás perdiendo mucho de Telegram. En este video te vamos a enseñar 6 ajustes o trucos imprescindibles para tener la mejor experiencia de uso posible. Todos aquellos ajustes a los que podrás acceder desde el menú de la aplicación y te recomendamos echarles un vistazo. Top 6 de los mejores trucos para personalizar tu Telegram o ponerlo a tu estilo. Número 1. Comencemos con uno de los trucos básicos de Telegram que consiste en elegir qué color o tema aparecerá en el fondo de tus conversaciones. Sin que debas descargar alguna herramienta ajena o potencialmente peligrosa para tu teléfono. Dentro de Telegram hay un menú de tres rayas en la parte superior izquierda en el que debes hacer clic. En el menú que se despliegue elige Ajustes, Chats. Dentro de los Chats verás que puedes elegir entre 5 temas. Clásico, Día, Oscuro, Nocturno y Ártico. Y debajo aparecen múltiples colores precargados entre los que puedes elegir cómo se verán tus chats. O bien, al final aparece una paleta para que escojas un color personalizado. Entre otras opciones están el tamaño de la fuente de textos y qué tan redondeados quieres los bordes de tus conversaciones. Número 2. Truco de Telegram para cambiar el fondo del chat. El procedimiento es muy parecido, excepto un par de detalles que te presentamos a continuación. Estando en Chats, selecciona Cambiar fondo de chat. Podrás elegir entre los fondos precargados un color o imágenes de tu galería. Y otra ventaja es que una vez elegido el fondo puedes aplicar las opciones difuminando o moviendo para hacerlo a tu manera. Si has llegado a este punto del video te invito a suscribirte, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones. Truco número 3. Clasifica los chats por carpetas. Las carpetas es una de las últimas novedades de Telegram y ha sido durante años una de las más esperadas. Con las carpetas podremos clasificar todos los chats por pestañas, dejando los grupos a un lado, los canales en otro y otro grupo para los chats de trabajo o los familiares. Cuando creemos carpetas, la apariencia del menú principal cambiará para que podamos acceder a ellas. Si vienes de WhatsApp, es posible que hayas descubierto un montón de nuevas funcionalidades y quizá quieras que tus amigos se terminen uniendo también a esta excelente aplicación. Truco número 4. Evita que Telegram ocupe demasiado espacio. Una aplicación de mensajería es tan pesada como la cantidad de archivos, imágenes y videos que te envíen. No obstante, en Telegram tenemos mayor libertad para controlar el espacio. Si nos vamos a Ajustes, Datos y Almacenamiento, tendremos opciones para controlarlo. Podremos borrar el caché o programar para que el multimedia descargado se almacene durante tres días, una semana, un mes o para siempre. En Telegram, además de iniciar sesión con tu número de teléfono, también puedes tener un nombre de usuario para que otros usuarios puedan conectarte. Eso es útil, pero tiene un riesgo, y es que si estás en grupos y no tienes configurada tu privacidad, pueden acceder a tu número o información personal. Desde Ajustes, Privacidad y Seguridad, tienes la opción de bloquear contactos y elegir quién puede ver tu número de teléfono, tu última conexión, ver tu foto de perfil, entre otras. Número 6. ¿Cómo escribir en negritas en Telegram? Lo puedes hacer desde dos maneras. Desde el menú que Telegram posee dedicado a darle formato a tus mensajes o con códigos. Esta segunda alternativa es igual que en WhatsApp, en donde a través de ciertos códigos de tu teclado puedes cambiar el formato de tu texto al momento de escribir. Y bueno amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video. No olvides suscribirte, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.